¿Cómo te pasa todas las noches, todas las veces que me has hecho daño? Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír. No quiero ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me ponía a sufrir. Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos, para llevarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste y me enamoraste y hoy soy solo para ti. Y solo para ti mi reina, el perro en el mundo. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír. No quiero ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me ponía a sufrir. Y te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos, para llevarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste y me enamoraste y hoy soy solo para ti.